Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mi Enrollo quit por la mañana mientras ella esta durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo Es pecado mamá No me llames mas mujer, no me llores mas mujer No quiero mas placer, solo quiero mas querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo Mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quick por la mañana mientras ella esta durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado mamá No me llames mas mujer, no me llores mas mujer No quiero mas placer, solo quiero mas querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo Mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo Yeah Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella esta durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado mamá No me llames mas mujer, no me llores mas mujer No quiero mas placer, solo quiero mas querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo, solo Aunque por dentro todos conmigo esten Al final camino solo, solo, solo Mami juro que nos volveremo a ver Pero hoy quiero dormir solo, solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo, solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo esten Al final camino solo, solo Mami juro que nos volveremo a ver Pero hoy quiero dormir solo, yeah Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo Si total te olvidas Ya no quiero saber Ya no quiero entender Solo quiero creer Que menos eras mía Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo Si total te olvidas Ya no quiero saber Ya no quiero entender Solo quiero creer Que al menos eras mía Enrolo quit por la mañana Mientras ella esta durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando Pero mi muchacho repartiendo He pecado mamá No me llames mas mujer No me llores mas mujer No No quiero mas placer Solo quiero mas querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo 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 Aunque por dentro todos conmigo esten Al final camino solo 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 Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo 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 Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo esten Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Yeah Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No se por cuanto mas podre vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber Ya no quiero entender Ya no quiero saber Ya no quiero entender Solo quiero creer No hay nada por deleting No hay nada por No hay nada por No hay nada por noise sigo arruinando no sé por cuánto más podré vivir porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando al menos ella me hace revivir no hay nada que temer no hay nada por perder no dudes en hacerlo si total te olvidan ya no quiero saber ya no quiero entender solo quiero creer que al menos será mi enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo droga mamá los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo he pecado mamá no me llames más mujer no me llores más mujer no quiero más placer solo quiero más querer porque me hablan tanto de esa fantasía si al final me encuentro solo 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 aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo 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 mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo 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 para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo 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 maya que en mi aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo soloja hasta ahora lo que no a ver pero hoy quiero dormir solo, para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solos, pero igual siguieron solos, macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando, no se por cuanto mas podre vivir porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando, al menos ella me hace revirbir no hay nada que temer, no hay nada por perder, no dudes en hacerlo si total te olvidan ya no quiero saber, ya no quiero entender, solo quiero creer que menos era mía estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando, porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando, no se por cuanto mas podre vivir porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando, al menos ella me hace revir no hay nada que temer, no hay nada por perder, no dudes en hacerlo si total te olvidan ya no quiero saber, ya no quiero entender, solo quiero creer que al menos era mía el rollo quit por la mañana mientras ella esta durmiendo droga mamá los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo yo he pecado mamá no me llames mas mujer, no me llores mas mujer no no quiero mas placer, solo quiero mas querer porque me hablan tanto de esas fantasías si al final me encuentro solo solo, solo aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo, solo, solo mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo, solo, solo para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo, solo, solo pero igual siguieron solo, solo, solo aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo, solo, solo mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo, solo, yeah para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solos, pero igual siguieron solo, macho estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando no se por cuanto mas podre vivir porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando al menos ella me hace revirbir no hay nada que temer, no hay nada por perder no dudes en hacerlo si total te olvidan ya no quiero saber, ya no quiero entender solo quiero creer que al menos era mía estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando no se por cuanto mas podre vivir porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando al menos ella me hace revir no hay nada que temer, no hay nada por perder no dudes en hacerlo si total te olvidan ya no quiero saber, ya no quiero entender solo quiero creer que al menos era mía me enrolo with por la mañana mientras ella esta durmiendo droga mamá los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo he pecado mamá no me llames mas mujer, no me llores mas mujer no, no quiero mas placer, solo quiero mas querer porque me hablan tanto de esa fantasía si al final me encuentro solo solo, solo aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo solo, solo mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo solo, solo para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo 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 pero igual siguieron solo 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 aunque por dentro todos conmigo esten al final camino solo solo mami juro que nos volveremo a ver pero hoy quiero dormir solo solo yeah para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solos pero igual siguieron solos pero igual siguieron solos macho mucho estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando no se por cuanto mas podre vivir porque has dejado tanta herida pero la sigo buscando al menos ella me hace revivir no hay nada que teme, no hay nada por perder no dudes en hacerlo si total te olvidas ya no quiero saber ya no quiero entender ya no quiero saber ya no quiero entender solo quiero creer que menos era mía no 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 Solo quiero entender, solo quiero creer que al menos era mí Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer ¿Por qué me hablan tanto de esa fantasía? Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrollo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo Yo he pecado mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos serán mías Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos serán mías Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo Es pecado mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Mami juro que nos volveremos a ver Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida? Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía No hay nada Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No, no quiero más placer, solo quiero más querer Yeah, yeah Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final, al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Yeah Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida? Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía No se Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mí Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Mi droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo Es pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Solo, solo Mami, juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo 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 Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida pero la sigo buscando? Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo Es pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo, yeah Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo, pero igual siguieron solo, macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No, no quiero más placer, solo quiero más querer ¿Por qué me hablan tanto de esa fantasía? Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida? Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Enrollo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Yeah Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque has dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque has dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque has dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender No Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo Si total te olvidan Ya no quiero saber Ya no quiero entender Solo quiero creer Lo que menos era mía Lo que menos era mía No hay nada por perder No hay nada por perder No dudes en hacerlo Si total te olvidas Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mi Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Enrolo quick por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final el camino es solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén Al final el camino es solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Estoy consciente de esa mierda Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Enrollo quit por la mañana Mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando Pero mi muchacho repartiendo Te he pecado, mamá No me llames más mujer No me llores más mujer No quiero más placer Solo quiero más querer Yeah ¿Por qué me hablan tanto de esa fantasía? Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Solo, solo Mami, juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué ha dejado tanta herida? Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Solo quiero creer que al menos era mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer No me llores más mujer No No quiero más placer Solo quiero más querer Porque me hablan tanto de esa fantasía Si al final me encuentro solo Solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Solo, solo Solo Aunque por dentro todos conmigo estén Al final camino solo Mami juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Yeah Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solos Pero igual siguieron solos Macho Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber Ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mía Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando Porque ha dejado tanta herida Pero la sigo buscando Uh Estoy consciente de esa mierda Pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida? Pero la sigo buscando Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que al menos era mí Enrollo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga, mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado, mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer ¿Por qué me hablan tanto de esa fantasía? Si al final me encuentro solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final Camino solo Mami, juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo 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 Aunque por dentro todos conmigo estén al final Camino solo Mami, juro que nos volveremos a ver Pero hoy quiero dormir solo Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida pero la sigo buscando? Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer No hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos eras mía Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando ¿Por qué has dejado tanta herida pero la sigo buscando? Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida pero la sigo buscando? Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos eras mía Enrolo quit por la mañana mientras ella está durmiendo Droga mamá Los ángeles llorando pero mi muchacho repartiendo He pecado mamá No me llames más mujer, no me llores más mujer No quiero más placer, solo quiero más querer ¿Por qué me hablan tanto de esas fantasías? Si al final me encuentro solo, solo, solo Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Solo, solo Mami juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Solo, solo Para aquellos que no pudieron ganar Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Solo, solo Solo, solo Mami Aunque por dentro todos conmigo estén al final camino solo Mami Mami Juro que nos volveremos a ver pero hoy quiero dormir solo Mami Para aquellos que no pudieron ganar Pero igual siguieron solo Pero igual siguieron solo Macho Estoy consciente de esa mierda pero me sigo arruinando No sé por cuánto más podré vivir ¿Por qué has dejado tanta herida pero la sigo buscando? Al menos ella me hace revivir No hay nada que temer, no hay nada por perder No dudes en hacerlo si total te olvidan Ya no quiero saber, ya no quiero entender Solo quiero creer que menos era mía Sinos Paraismatic BÅ